revisa si es de día revisa si es de noche si estás en un lugar cerrado o abierto recoge toda la información que más puedas y cuéntame que está sucediendo ahí no sé dónde estoy ahora revisa si tus pies están parados en un lugar duro, en una superficie dura o en una superficie blanda es una banqueta una banqueta, bien y cómo estás vestida ahí estoy descalza descalza veo un vestido roído hasta las rodillas es un vestido roído hasta las rodillas eres joven o vieja? soy joven, una niña soy una niña ¿tu salud es buena o mala? buena tengo frío tengo frío ¿tienes familia? ¿tienes familia? no bien y dime ¿cómo sientes que te llamas ahí? ¿qué nombre llega? grisel grisel ¿dijiste grisel? grisel y dime ¿de qué te alimentas? ¿de pan? ¿de lo que me dan? de lo que me dan ¿por qué te has quedado sola? ¿qué pasó con tu familia? no sé no los conozco grisel dirígete hacia el lugar donde acostumbras descansar donde duermes y descríbeme ¿cómo es ahí? crucé la calle es una puerta es una puerta subo escaleras subo escaleras entra un cuarto solo es un cuarto solo ¿ese lugar es bonito o feo? está sucio tiene una ventana para la calle tengo frío me siento en una esquina me acurruco ¿cuántos años sientes que tienes ahí? nueve nueve años retrocede un poco en el tiempo grisel tú lo puedes hacer como si fuera una película lo retrocedes y buscas ¿qué sucedió con tu familia? ¿por qué estás sola? voy a contar del uno al tres y llegas a ese momento uno retrocede en el tiempo dos tres ya estás ahí se los llevaron se los llevaron se los llevaron yo me escondí yo me escondí ¿quién se los llevó? grisel unos hombres unos hombres ¿tienen uniforme? no ¿tienen traje negro? traje negro y sombrero ¿se los están llevando a fuerza? sí ¿qué les gritan? muévanse grisel grisel ¿a dónde los llevaron? no lo sé ¿dónde te has escondido? abajo de la cama mamá te dice algo antes de irse no 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 me puede hablar porque me van a ver congela esa imagen allí Lupita y dime ahora te das cuenta de dónde viene esa idea de que perdiste algo sí es ese mismo sentimiento revisa bien sí ahora que sabes puedes dejar ir ese sentimiento no le pertenece a Lupita esa fue una experiencia dolorosa de Grisel permite que pase ahora puedes deshacerte de ese sentimiento no es tuyo no se adapta a la realidad actual de Lupita sí ya está bien yo estoy allí contigo voy a tocar tu brazo yo te voy a acompañar ahora adelántate un poco y busca otro momento importante ¿qué ha pasado ahí? las vecinas me cuidan en esa casa es donde esos hombres se llevaron a tu familia sí las vecinas me cuidan me dan de comer me dan de comer congela ese imaginudamente Lupita congela ahí y haz un puente a la vida actual revisa si de allí viene la ansiedad por la comida es fácil tristeza de ahí viene la tristeza bien revisa qué más viene de ahí lo estás haciendo muy bien querer salirme corriendo querer salirme corriendo qué más viene de ahí la inseguridad viene de ahí no puede gritar el no poder gritar no poder hablar ahora que te das cuenta que eso no le pertenece a Lupita ya lo puedes dejar pasar no es tuyo Lupita puedes permitir que se vaya no es tuyo ¿Ya está? Sí Bien Ahora regresa nuevamente ahí a esa imagen descongélala y busca otro momento importante Ya a través del tiempo algún evento importante sea triste o bonito Uno Otro momento importante Dos Tres Y cuéntame Grisel ¿Ahora cuántos años tienes? ¿Dónde estás? Voy caminando por la calle Tengo 20 años Tengo 20 años Uso coleta Y falda amplia A la rodilla Con tenis y calceta ¿Tu ropa ya es bonita? ¿Ya no está roida? No, ya es bonita No, ya es bonita Sí ¿Ahí eres feliz? Estoy contenta ¿Y hacia dónde te diriges? ¿Hacia la iglesia? Bien Llevo una libreta Escríbeme Escríbeme ¿Cómo es esa iglesia? ¿Cómo es esa iglesia? Es grande Es grande Es grande Color marfil Con una puerta redonda Con una redonda ¿Qué año sientes que es ahí? 50 Y antes del 50 ¿Hay algún número más? Lo primero que llegue 19 Ya estás en la iglesia Adentro Sí, estoy sentada ¿Me quisieras hablar En tu idioma? O cantar la canción de cuna Que seguramente mamá Te cantaba todas las noches Al dormir Ahora eres capaz de recordarlo todo Te cantaba todas las noches Bueno, tú no sabes Te cantaba de cuna ¿Cómo es eso? No sabes No sabes El ritmo de cuna El ritmo de cuna El ritmo de cuna no me llega ninguna canción bien y dime, ahora que estás en la iglesia con tu libreta ¿qué haces? estoy sentada en una banca hasta atrás escribiendo pensamientos ¿me puedes leer alguno de lo que escribes? querido Dios soy tu hija eso es muy lindo escribes algo más ¿dónde está mi mamá? quiero preguntarle ¿dónde está? ¿y lo haces? me pregunto me contesta ¿me contesta? ¿dónde está? ¿se ha ido? se ha ido ya no está ya no está ¿me quieres contar algo más ¿de ahí? me resigné me resigné Grisel ¿tenías hermanos? no ¿ahora sabes quiénes eran esos hombres que se llevaron a tus padres? la mafia la mafia ¿y qué más está sucediendo ahí que me quieras contar? continúo con mi vida ¿y ahora qué te dedicas? ¿alguien te llevó a la escuela? ¿cómo es que aprendiste a escribir? estaba en la escuela ¿seguiste yendo? sí bien ¿alguien me ayudó? bien ahora Grisel adelántate un poco más y busca un evento así de importante o más y encuéntralo ¿cú? 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 Ya estás ahí Estoy enferma Ajá ¿Ahí eres joven aún? ¿O más grande? Un poco más grande ¿Cómo cuántos años crees que tienes? Treinta Tengo treinta años Estoy enferma ¿Te casaste Griselle? No Ajá ¿Y dime de qué estás enferma ahí? Estoy tirada en la cama, no me puedo mover No me puedo mover ¿No hay nadie que te ayude? Estoy como en un hospital En un hospital Ajá Pero me siento muy anciana Aunque tienes treinta años, ¿te sientes muy anciana? Sí ¿Es debido a la enfermedad? Sí Ajá Griselle, ¿mueres ahí? Sí ¿Te separas con facilidad de ese cuerpo? Sí Sí Bien Y ahora, ¿hacia dónde te diriges? Hacia arriba Ajá ¿Hay alguien contigo allí en el hospital? No Bien Veme describiendo qué sucede Desde que tu cuerpo mueve Veme describiendo todo el proceso y el camino Vas hacia arriba Sí, voy hacia arriba Ajá Y cómo es el trayecto Al parecer Al parecer ya llegué Ajá Ajá Y ese lugar donde llegaste Cómo es Ajá Y ese lugar donde llegaste, ¿cómo es? ¿Hay luz? ¿Hay luz? Ajá Es como circular Es como circular No hay nadie Veo siluetas pero al fondo Ajá Si el universo lo permite El cel Revisa esa vida Y dime ¿Qué fuiste a aprender ahí? Ajá 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 ¿A sobrevivir? ¿Lo hiciste bien o te faltó? Lo hice bien Excelente Dime ¿Qué mensaje le quieres dar a Lupita desde esa dimensión de luz donde te encuentras? Que todo es aprendizaje Que lo incorpore Que lo incorpore Giselle, ¿quieres pedir autorización al universo para retirar de Lupita lo que es tuyo? Sí Ahora pide autorización para que retires de ella esos problemas en su garganta por no poderse expresar Retira también ese sentimiento de pérdida ¿Qué otra cosa te corresponde? Giselle La sensación de que me queda poco tiempo bien también retira esa sensación no le corresponde me la estoy quitando maravilloso excelente Lupita pon toda tu intención que se lleve lo que no es tuyo ahora ya sabes ahora ya sabes que le corresponde a Griselle y que le corresponde a Lupita entregale lo que no es tuyo se lo estoy dando excelente muy bien hecho lo estás haciendo muy bien ¿Quieres pedirle a Griselle que solicite autorización a la luz y te lleve a donde se origina la inseguridad? Sí ¡Gracias! 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 ¿Han autorizado? Sí excelente ahora cuéntame ¿Qué está pasando ahí y dónde estás? ¡Gracias! 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 ¿Veo? ¡Gracias! ¿Veo gris? ¿No veo claro? gris como como neblina voy a hacer una pregunta que va a parecer como rara simplemente contesta lo primero que llegue a tu mente hermano, ¿desde hace cuánto tiempo que estás con Lupita? hace mucho ¿y por qué la acompañas? porque quiero ¿qué te gustó de ella? la energía es una energía bonita es afín es afín ¿y en qué tienen afinidad? ¿tiene calor? ¿me da calor? ¿y en qué tienen afinidad? los dos son tristes los dos son alegres los dos son pensativos los dos son tímidos ¿en qué son afines? ¿tristes? bien hermano, ¿me puedes decir tu nombre? ¿me puedes decir tu nombre? no ¿no lo recuerdas? no, no sé trae a la pantalla mental de Lupita ¿en qué momento te pegaste a ella? tráela ahí ¿cuándo fue que te pegaste a ella? no me he pegado solo estás ahí ¿no me deja? ¿eres femenino o masculino? masculino ¿te puedo llamar Raúl mientras recuerdas tu nombre? ¿o te gusta más Ramón? Max 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 ¿cómo moriste en tu última vida? no nací quisieras ir a la luz Max donde te corresponde estar si ahora yo te voy a decir pero primero más necesitamos recoger todas tus energías de este cuerpo y de otros busca a través del tiempo, en otras épocas también recógelas de ahí ya que las hayas juntado bien, las puedes retirar por esta parte de aquí de Lupita, sácalas con mucho cuidado voltea hacia arriba y ahí está tu maestro él te va a dar la mano y te va a llevar vea hacia la luz y que la paz del universo te acompañen siempre mete en paz Lupita, para que Max pueda subir con más facilidad envuélvelo en una luz blanca que esté llena de amor de compasión de perdón Max, tú le estabas generando ¿qué cosas a Lupita? le estaba generando miedo porque yo tenía miedo no sabía dónde estaba yo la vi a ella y me quedé con ella ¿le estabas generando algo más aún y sin querer hacerlo? le estaba potencializando su inseguridad porque yo no estaba seguro bien también en eso eran afines si le quieres pedir perdón a Lupita por haber generado eso si, también le quiero dar las gracias eso, mira que bonita ahora le puedes dar las gracias y despedirte de ella vete en paz hermano y que la paz del universo sea contigo siempre Lupita, ¿perdonas a Max? si bien envuelvelo en luz para que puedas subir fácilmente el luz ya se fue mira que bonita has ayudado a un no nacido ahora que ya no está ese gris que ya no tenemos interrupciones ahora ya puedes ir al momento donde se origina la inseguridad viaja por fondo y muy profundo y muy profundo ubica ese momento la inseguridad y llega ahí 1 2 3 2 3 2 3 3 3 4 4 5 6 6 6 7 7 7 8 10 11 11 12 12 14 15 15 15 18 18 13 19 22 22 23 24 25 24 25 25 26 26 26 27 27 28 Soy joven y fuerte ¿Tienes familia? Sí ¿Tu esposa te ama? No tengo esposa ¿Familia entonces te refieres a tus padres? Sí, hermanas Hermanas ¿Y hacia dónde te dirigen? Estoy esperando Estoy parado Esperando Viendo en el horizonte a ver si se acerca alguien ¿Para qué esperas a alguien? A mi papá ¿Cómo sientes que te llamas a él? Absalón Absalón ¿Y por qué esperas a papá? ¿Te va a traer algo? Porque estoy enojado con él ¿Y qué ha hecho mal? ¿Qué no te gustó? Hace muchas cosas malas ¿Como qué cosas malas que no te gustan? Es muy autoritario Y hace su voluntad No es justo ¿Y tú cuántos años tienes? Veinticinco Yo sí soy justo Yo sí soy justo ¿Y cómo puedes decirme eso? ¿Qué hace él? Él es un gobernante Es un gobernante ¿Tratan mal a las personas? No No las tratan mal Pero A veces hace Cosas que No son justas ¿Me puedes poner un ejemplo Para entender mejor? ¿Qué? No sé Estoy enojado Bien Absalón Dime ¿Qué año sientes que es ahí? ¿Y qué nacionalidad tienes? No sé qué año es Pero Tengo un carro Tengo un carro Tengo un carro Tengo un carro Tengo un caballo También un caballo Y estamos Bajo un árbol Ok ¿Eres rico? Sí Soy muy rico Ajá Por el estilo de caballo ¿Dijiste caballo o carro? Carro Caballo Ok Un carro Jalado por un caballo Bien Yo tengo sandalias ¿Cómo es tu ropa? Cuando dices carro ¿Te refieres a un carruaje? Sí Tengo Tengo Una faldilla Una faldilla Ajá Tienes sandalias Usas algo en tu cabeza? No Solo el cabello Suelto ¿Es largo o corto? Largo ¿Y ya llega tu padre? No No viene ¿Llegas enojada con él? Sí Cuando venga ¿Qué le quieres decir? Que lo quiero Ajá Pero no me escucha Quiero que me vea Que voltee a verme ¿No te toma en cuenta Normalmente? No Absalón Adelántate un poco En esa vida Y busca Un momento importante Lo estás haciendo muy bien Adelántate un poco Y cuéntame Ahora ¿Qué está sucediendo? ¿No te toma en cuenta? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Ya estás ahí? Estoy llorando Estoy llorando ¿Y qué te tiene triste Absalón? ¿Qué ha pasado? ¿Qué mi papá? No vino Estoy ¿Lo sigues esperando bajo el árbol? No Quedo de venir Quedo de encontrarme Otro día Otro momento Y no vino Y no llegó Mandó por mí Y me traicionó ¿Cuál es el nombre de tu padre? David David Siento como que estoy muriendo Siento que estoy muriendo ¿Estás enfermo Absalón? No, estoy herido Estoy herido ¿Dónde te heriste? ¿O dónde te hirieron? ¿Qué fue lo que sucedió? Alguien vino Alguien vino Siento los brazos como colgados Ajá Y siento el cuello doblado No sé qué pasa Estoy... Revisa dónde te hirieron Absalón En el pecho En el pecho Lupita Congela esa imagen Detén todo Como si lo pusieras Stop Ahora Haz un puente A la vida actual Y dime Si alguna de esas sensaciones Las ubicas en este momento En esta vida de Lupita Revisa Sí Impotencia Rebeldía Rebeldía Ahora revisa Si alguna enfermedad En esta actualidad Viene de ahí Mis brazos Mis brazos Se me cansan mucho Cuando los levanto Ajá Bien Ahora que has identificado Esas emociones Y el problema en tus brazos Ya lo puedes dejar pasar Lupita Identifica Qué es de Absalón Y qué es tuyo Ahora descongela la imagen Y regresa Ubícate ahí Y dime Absalón Qué está sucediendo Hay alguien que te auxilia Ahora que estás herido No hay nadie Estoy solo La persona que te hirió Lo reconoces No Ya se fue Mira los ojos De esa persona Y dime si están presentes En la vida de Lupita O van a estar Se me presenta Mi esposo ¿Mueres ahí Absalón? Sí ¿Ves tu cuerpo? Sí ¿En qué parte te hirió Ese hombre En el pecho En el pecho ¿Con qué fue? Con una lanza Bien Y dime Ahora que ha muerto tu cuerpo ¿Hacia dónde vas? Anda un poco vagando ¿Cómo así? Explícame Anda un poco vagando De aquí para allá Buscando Y luego se Se sube Se va Ajá Se duró 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 Un buen tiempo vagando ¿Por qué vagaba? ¿Me quieres decir Para mi aprendizaje? Sentía que no había completado O que No aceptaba No aceptaba Que Que había Había muerto Tenía cosas que hacer Bien ¿Ahora ya estás en la luz? Sí Si el universo Lo permite Absalón Revisa esa vida Y dime ¿Qué fuiste a aprender ahí? Amar Amar A mi padre Al parecer Era un hombre Difícil Y ocupado Sí Absalón ¿Él qué era? Me refiero A A qué se dedicaba Si tenía algún rango Gobernador De quiénes Era un rey Y dime Lo hiciste bien ¿O te faltó? Me faltó Me faltó Demostrárselo Demostrárselo Ok Mi rebeldía No me dejó Porque además Lo enjuiciabas Mucho ¿Cierto? Sí Y dime ¿Qué mensaje Le quieres dar Desde esa dimensión De luz Donde te encuentras A Lupita Que es tu misma esencia Que el amor Es dar El amor Es amarnos A nosotros Y a los demás Bien Lupita Revisa Si En esa vida En qué momento Surge la inseguridad Puedes adelantar A retroceder La película Completa Encuentra el momento Encuentra el momento El momento De morir Cuéntame más Cuéntame más En la agonía En la agonía En la agonía En la agonía Te llevas ¿Te llevas esa inseguridad A la hora de morir? ¿Sí? Bien Lupita con tu sola intención De que hoy Se vaya Esa inseguridad Es posible Ahora recoge toda esa inseguridad Identifica En qué parte de tu cuerpo está Es fácil Ubícala Y entregas el absalón Que se la lleve No te corresponde No te corresponde No te corresponde Está en Entre el pecho Y el estómago Bien Recogí todo eso Y entregas Absalón ¿Han autorizado Que retires eso De Lupita? ¿Sí? Bien Llévate todo eso Por favor Todo lo que no Sea de ello Lo jala Como si estuviera sacando Un cordón de luz Ya Bien hecho Excelente Ahora dale las gracias a Absalón Por el mensaje Por la ayuda Y te puedas despedir Absalón Yo también me despido De ti Sigue tu proceso En la luz Y que la paz Del universo Te acompañe Siempre Lupita También te puedes Despedir De Griselle Y darle las gracias Por la ayuda Y el mensaje Que también te dio Sí Griselle Yo también me despido De ti Y te doy las gracias Que la paz Del universo Te sigan Acompañando Siempre Sigue en tu proceso Ahora Lupita Ve a una vida Donde haya sido Una mujer O un hombre Segur de sí mismo Valiente Confiado Confiada Capaz Una persona valerosa Ve ahí Fluye a través del tiempo Ve muy profundo Y encuéntrala Y encuéntrala Uno Dos Tres Ya estás ahí Y cuéntame Ahí es de día O de noche Es de día Soy hombre Soy hombre Soy hombre Estoy muy contento Y qué te tiene tan feliz El aire El sol El mar Y tú dónde estás ahí Grecia Camino por las piedras De la playa Y en tu cuerpo ¿Qué llevas? Un vestido blanco Eres fuerte Soy hermoso Eres joven Maduro Ahí eres delgado O robusto Delgado Y dime ¿Qué año sientes Que es ahí Y cuál es tu nombre? Me viene un cuatro Cero 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 En tus pies Llevas algo Estoy descalzo Descalzo Y en tu cuerpo Llevas ese Como vestido blanco Sí Bien ¿Te gusta ese lugar Donde vives? Sí Soy muy feliz Ajá ¿Y cuál es tu nombre? Cicerón ¿Me repites? Cicerón Cicerón ¿Y hacia dónde te diriges Cicerón? A mi casa A mi casa Bien ¿Tienes esposa? Sí ¿Hijos también? Sí ¿Te ama? Mucho Mira Mira Y observa Los ojos De tu esposa Y de tus hijos Y dime Si están presentes En la vida actual De Lupita Yikat ¿Qué? ¿Qué? De tu esposa ¿Qué? ¿Qué? Gracias. No lo sé, no los ubico. Está bien. Ahora busca un momento si hicieron en esa vida un momento importante. ¿Cuándo nacen mis hijos? ¿Cuándo nacen mis hijos? ¿Son dos? ¿Estás feliz? Sí. Ahora busca en esa vida los momentos donde hayas sido fuerte, valiente, decidido, seguro y cuéntame. ¿Cuándo estoy con mi familia? Ajá. Soy valiente Soy decidido Cuando les enseño a pescar A tus hijos A mis hijos Cuando abrazó a mi esposa Cuando les enseño Cuando los instruyo Me escuchan Me respetan ¿Eres un buen líder en tu familia? Sí Bien Cicerón, ve al momento En que termina esa vida Y cuéntame ¿Cómo es? Soy anciano Tengo Las manos y los pies engarruñaditos ¿Eres muy viejito? Sí, estoy viejita Estoy acostada ¿Hay alguien que te acompaña? Mis hijos Dime, ¿te desprendes con facilidad en ese cuerpo? Sí Muy fácil ¿Te preocupa algo? No Todo es plácido Ya no está mi esposa La voy a buscar Ella murió antes que tú Sí Y dime Ya vas hacia la luz Sí, pero primero me quedo contemplando A mis hijos Los veo con mucho amor Desde arriba Desde arriba Ellos no me ven Están tranquilos Y me voy Y dime desde esa Dimensión de luz Donde ya te encuentras ¿Qué fuiste a aprender a esa vida? Que la vida es bella Plácida Saber El saber El conocimiento Da la felicidad Cicerón, ¿y qué mensaje le quieres dar a Lupita? Que es tu misma esencia Que disfrute la vida Que viva Que viva Que disfrute el sol El aire La familia Y la familia Bien Repita Le quieres dar las gracias a Cicerón Por ese mensaje tan lindo Gracias Y pide autorización a la luz Que renueve en ti Esa fortaleza de Cicerón Esa sabiduría Esa sabiduría ¿Han autorizado? Sí Maravilloso Entonces toma todo eso Intégralo en tu corazón En tu espíritu En tu cabecita En tus pensamientos Y siente la vida Siente el sol El viento Esa alegría Y haz la tuya Para que te acompañe siempre Mucho mejor Mucho mejor ¿Cierto? Sí Claro Ahora agradece a la luz Y al universo Lo que hoy Te han mostrado Y lo que resta ahora Lupita Es comprometerte Con tu bienestar Con tu salud Con tus ganas de vivir Con tu evolución Con tu crecimiento Con el amor Ahora comprometete contigo misma Si es que estás lista Para hacerlo Y si estás aquí Es porque ya estás lista ¿Cierto? Sí Eso Entonces comprometete Con todo tu amor Sí Y ahora que te estás comprometiendo Trae A tu mente A las personas Que hoy quisieras perdonar Que alguna vez Te hicieron daño Que alguna vez Te hicieron sentir mal Y si estás lista Perdona y libérate Y si hay alguien A quien también Quisieras pedir perdón Es momento Suelta todo eso Permite que llegue Esa fortaleza de Cicerón Esa alegría de vivir Y si Gracias. Mucho mejor, ¿verdad que sí, Lupita? Sí. Claro, porque el perdón nos sana, nos libera, y de eso se trata, de viajar con equipaje ligero. Ahora prepárate porque vamos a regresar. ¿Estás lista? Sí. Bien. Bien, vamos a llevar antes la atención, tu atención a la cabeza, donde esté este chakra. Recibe la luz del universo, llena de luz y cubre. Y cada vez que vas cubriendo te vas sintiendo cada vez mejor, entusiasmada, feliz, libre, sabiendo que ese sobrepeso ya no lo necesitas, sabiendo que hoy se va la ansiedad por la comida, sabiendo que te puedes expresar libremente, sabiendo que tienes fortaleza y seguridad. Llena de luz y cubre. En tu garganta, llena de mucha luz, cubre. Llena de luz y cubre. Llena de luz y cubre. A la altura de los genitales también, llena de luz y cubre. Ahora voy a empezar a contar y regresarás dueña de tu mente y de tu cuerpo. A la aquí, a la ahora. A este lugar donde nos encontramos. Pero te sientes bien ligerita, ligerita, como bien feliz. Renovada, sabiendo que siempre hay una oportunidad de mejorar y de cambiar nuestras formas y nuestros hábitos. Las cosas que nos limitan, nos podemos deshacer de ellas, claro que sí. Ahora seguimos regresando. Dos. Te sientes como si flotaras. Te sientes como muy feliz. En cada parte de tu piel, de tus células, de tu cabeza, de tus neuronas. Sientes el bienestar, la tranquilidad, pero sobre todo el amor. El amor por ti misma y por los tuyos. Seguimos regresando. Tres. Cada vez más alerta. Todo tu cuerpo lleno de luz, armonizado. Seguimos regresando. Cuatro. Seguimos regresando. Seguimos regresando y te sientes completamente alerta y segura. Cinco. Despierta. Siento los ojos pegados. Lo bueno es que están pegados, pero despegados. Sí. ¿Y usted le quiere dar un abrazo y se está agampando en los años o qué? Sí. Sí. Pues no se aguante, rey. ¡Abrazo! ¿Listos para iniciar una segunda etapa de vida, Lupita? Muy bien. Muy lista. ¿Verdad que sí? ¿Ya es momento? Ya. ¿Te comprometiste? En serio, ¿verdad que sí? Sí. No estamos jugando con eso de que si nos comprometemos y de que a la mera hora no. Ajá. Entonces, ya. ¿Quisieras compartir tu experiencia? Claro que sí. ¿Qué recomendación le darías a las mujeres que están como tú estabas antes? Pues que indaguen y que busquen ayuda, que hablen. Que hablen, que hablen, que se expresen y sobre todo pues que vivan la vida. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Cómo se hicieron? Se nos pasa la vida y estamos en un marasmo de angustia y de miedo. ¿Verdad que sí? Y entonces hay que llenarnos de sol, de luz, de bienestar, de alegría y sobre todo de seguridad. Así es. ¿Verdad que sí? Qué bonito. Me encantó Cicera. ¿Verdad que sí? Y ese eres tú. Y yo soy así, pero por dentro. O sea, no lograba sacar eso. Ese Cicerón. Dale. No lograbas. Sí. Pero desde hoy ya autorizaron. Así es. Así es de que tú pones tu parte porque la otra ya está puesta. Ajá. Eh, mira qué bonito. ¿Te gusta? Ay, maravilloso. Ya da tiempo, ¿verdad que sí? Está muy bien. ¿Como cuánto tiempo crees que llevas ahí en ese sillón? ¿Como 40 minutos? Y usted, Rodolfo, ¿como cuánto tiempo piensa? Dos horas. Más o menos. ¿En serio dos horas? Sí, bárbaro. Sí, bárbaro. ¡Gracias!